Bueno, continuamos con más informaciones, es que el bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano responsabilizó al gobierno y al Partido de la Liberación Dominicana de la tardanza en la aprobación de la ley de partidos políticos. Por otra parte, queremos informarle que los problemas de arrabalización, la apropiación de terrenos y la presencia de otros males siguen afectando a Boca Chica, el principal balneario de los capitaleños. Nuestro compañero Julio Ortenidad visitó la concurrida playa y nos presenta el siguiente reporte. Tras la denuncia de ciudadanos que visitan la populosa playa de Boca Chica de que están siendo abusados en el cobro del parqueo, el presidente de la Asociación de Playeros de Boca Chica informó que el cobro de los 50 pesos por cada parqueo es administrado por el ayuntamiento de ese municipio costero. Los figones son los que cobran los parqueos. En otro orden, vendedores y parqueadores en los alrededores de la playa se quejaron por el brote de aguas residuales de las dos cloacas de un proyecto habitacional que vierte residuos a la playa. Ahora el sistema de cloacas que hicieron se ha destapado y nadie viene a dar la cara por lo que está pasando y nosotros somos los afectados. La playa de Boca Chica es el principal balneario de los capitaleños. Recientemente las numerosas denuncias de arrabalización, caos, contaminación, la presencia de pedigüeños y perros arrealengos amenazan con terminar con la tradición de visitar este atractivo turístico. Junior Trinidad, Noticias Telemicro. Miembros del Cuerpo de Bomberos de la capital sofocaron esta noche un incendio que se produjo en el interior de una sastrería de caballeros derrajes elegantes. Precisamente ubicada en la avenida Doctor Delgado, próximo al Palacio Nacional, al momento del siniestro, el establecimiento comercial se encontraba cerrado y sin un nadie dentro, gracias a Dios, de esta edificación. El administrador de la referida sastrería, Miguel Vallejo, dijo desconocer las causas del incendio y las pérdidas producidas, aunque reconoció tener muchos compromisos de confecciones que resultaron destruidas por las llamadas. Bueno, si usted tiene algún problema en su comunidad, llámenos rápidamente a los teléfonos 809-686-8059, también al 809-689-0555, en las extensiones 6006 y 6016. También nos puede escribir a prensatelemicro.com o seguirnos en las redes sociales YouTube, Twitter y Facebook. Vamos a una primera pausa para comerciales y cuando regresemos, el Consejo Económico y Social inició los trabajos para un pacto por la educación. Domínguez Brito advirtió que actuará con manos duras contra los violadores de menores. Y la fiscal asegura que el 37% de los casos que llegan a su mano serán... Abrimos este bloque con el Consejo Económico y Social que inició los trabajos para un pacto por la educación. Como nos informa José Armando Polanco, se crearán mesas de trabajo para escuchar a todos los sectores que tengan algo que aportar sobre este tema. Este lunes se reunió el directorio del CES para trazar la metodología a seguir para el inicio de los trabajos del Pacto por la Educación. Entre 9 y 15 de septiembre, pero todavía tenemos que, no nos de acuerdo con algunos detalles para anunciar oficialmente la fecha. La Constitución consagra en el artículo 63 el derecho a la educación integral. Por eso el decreto 228-13 del Poder Ejecutivo queda un plazo de 90 días para la reforma educativa. Se van a convocar distintas mesas de trabajo, tanto a nivel del Distrito Nacional y de la Provincia de Santo Domingo, como en todo el territorio nacional. Según dijeron, abordarán todo lo relativo para garantizar una educación de calidad en el país. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la mafia que maneja la impresión de los libros, de acuerdo al presidente de los diputados, evadieron responder. En la reunión participaron los ministros de Educación, de Economía y Administrativo, también los rectores de Intec y la Pucamayma, así como el presidente de la Asociación de Profesores, entre otros. José Armando Polanco, Noticias Telemico. El procurador Francisco Domínguez Brito advirtió que actuarán con manos duras contra los violadores de menores. Julia Flores amplía esta información. El procurador dijo estar preocupado por los casos de violación a menores y se refirió a la niña de 10 años que está embarazada en San Cristóbal. El funcionario judicial manifestó que el Ministerio Público jugará su rol y llamó a los padres a hacer lo mismo. Eso es un crimen. Esos acuerdos son un crimen. Y exhortamos a los padres que no lleguen a acuerdos. A veces por 10 mil pesos es su hija. Una hija no es una cosa. Es lo más grande que uno tiene. Domínguez Brito señaló que aunque algunos padres de menores llegan a acuerdos con los imputados, los casos que lleguen a las fiscalías llegarán hasta las últimas consecuencias. Aunque tengan 14 años y parezca consensuado, no lo es. Y hombre que embarace a adolescentes es un hombre que tiene que ser sometido y encauzado de acuerdo con la ley en la República Dominicana. El máximo representante del Ministerio Público habló al encabezar el inicio de capacitación de mediadores en conflictos en el sector de Cristo Rey. Julia Flores, Noticias Telemicro. La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, reveló que el 37% de los casos que llegan a la institución se resuelven a través de la mediación. Reynoso sostuvo que con esa política se recogestiona el sistema y se ahorran recursos al Estado. La fiscal del Distrito Nacional dijo además que cada semana reciben 65 denuncias por problemas entre vecinos. La Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados citará para el próximo 4 de septiembre al Ministro de la Juventud, Jorge Minaya, para escuchar su versión sobre la denuncia de supuestas irregularidades en el manejo de sus funciones. La Red Nacional de Acción Juvenil entregó hoy a la Comisión de Juventud un informe sobre las supuestas anomalías cometidas en las dos últimas gestiones. El primero va a hablar con él, le va a dar el derecho que tiene todo ciudadano, todo funcionario, todo que no sea funcionario a que se defienda, a que emita un informe sobre cada uno de estos tópicos, entonces va a ser a puerta cerrada. A los de ustedes, que son la comisión que representa a los jóvenes dominicanos, para que de igual manera con el aval que le da la Constitución de la República, puedan asumir una interpelación ante el Congreso Dominicano de lo que son las acciones que está desarrollando este ministerio. La organización alega que el Ministro de la Juventud reubicó como asesores los 22 viceministros que fueron removidos en el 2012, además de que ha beneficiado con becas a personas del gobierno. La Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo de la Cámara de Diputados y el Superintendente de los Fondos de Pensiones, favorecieron que se limiten las ganancias que obtienen las administradoras de fondos de pensiones por el manejo de recursos de los trabajadores. Respaldan que las ganancias sean rebajadas de un 30% a un 15% mediante un consenso, pero en caso contrario, podría establecer con la aprobación de la ley. Con la presencia del Ministro de Planificación y Desarrollo, Temisto Clés Montaz, quedó inaugurado el Mercado Municipal de Jaina, una obra que era demandada desde hace mucho tiempo por los municipios de Jaina y que se hizo realidad. El alcalde marino Lora destacó que este mercado servirá para adesentar el ambiente de insalubridad que antes reinaba en este y permitirá que los productos lleguen a los usuarios con la mayor higiene y mejores condiciones posibles. Muchos comentarios en torno a las divisas. Todo lo que tiene que ver con dólar está en la boca de los dominicanos. Su compañero Ulises Jiménez ha preparado un reporte económico que precisamente inicia por allí. Adelante, Ulises. Buenas noches. Bien, muchísimas gracias y muy buenas noches. Ya empieza a preocupar la escala alcista que ha tomado la tasa del dólar en el país. Algunos sectores, algunos actores en el negocio han hecho sus propuestas a las autoridades monetarias. Varios casacambistas atribuyeron el alza del dólar que se cotiza según el Banco Central a 42,49 la compra y a 52,52 la venta a la escasez de la moneda estadounidense. Afirmaron que el dólar no ha estado circulando mucho y consideraron que el Banco Central debe inyectar la mayor cantidad de divisas para que continúe el movimiento. Algunos sectores se han mostrado preocupados por el alza del dólar, lo que se podría traducir en el incremento de precios de muchos productos y servicios de primera necesidad. Debe destacarse que en los últimos tres años la divisa norteamericana ha aumentado un punto por año. La Asociación de Puestos de Bolsas de la República Dominicana presentó su nueva directiva que está encabezada por Laura Hernández, quien dijo que en el país existen 14 puestos de bolsas, los que han producido en los primeros seis meses del año más de 551 mil millones de pesos. En ese orden, Hernández dijo que en los últimos cinco años ese sector ha crecido por encima del 614%, inyectándole seguridad y confianza a los que manejan la Asociación de Puestos de Bolsas en el país. De 2,341 cuentas de corretaje que operaban hace cinco años ha pasado a 16,707, lo que evidencia un auge significativo, siendo ese sector el que más ha crecido en el mercado formal dominicano. A partir de las siete de esta noche entraron en operación las plantas eléctricas que estaban fuera de servicios por problemas técnicos, lo que disminuirá el déficit eléctrico que afecta a varios sectores desde el pasado jueves. Según la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, las plantas Lomina 5 y 6 e Itavo 1 generarían 1,340 megavatios, debido a que los Mina 5 y 6 aportan 105 megavatios cada una e Itavo, un total de 130 megavatios. Un grupo de haitianos cerró hoy la frontera del lado de Juana Méndez, Haití, en represaria por algunas medidas tomadas por la Dirección General de Migración con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestres Front. El cierre del paso fronterizo impidió la llegada de comerciantes y compradores hacia la feria fronteriza que se realiza en esta ciudad los viernes y los lunes. Para impedir la llegada de sus compatriotas hacia Dajabón, los haitianos soldaron con una máquina las puertas del lado de Juana Méndez. Bien, esta problemática en el mercado de Dajabón ha traído mucha incertidumbre, tanto a la parte haitiana como a la dominicana. Ojalá las autoridades de migración de ambos países puedan encontrar un punto de avenencia y que estos males puedan ir solucionándose por el bien de ambos países. Esto es todo lo que tengo. Vuelvo con ustedes al set de noticias. Así es, muchísimas gracias a Ulises Jiménez y esperemos que en verdad se resuelvan los problemas de la frontera. Así es, vamos a publicidad. No cambie de canal porque tras la pausa, joven herida por su expareja teme por su vida, ya que su agresor está en libertad. Se bate entre la vida y la muerte, mujer quemada en un atraco en Villa Francisca. Y siguen los feminicidios, ya que una mujer pierde la vida a manos de su pareja en los unidos de la caleta en Boca Chica.